¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí, en alguna parte. ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sissi lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién? ¿Yo? Sissi lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Tui lo robó de la caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Perdónenme todos!